Bueno, pues estamos con Jackie, la princesa Azteca Nava, una de las peleadoras más famosas del boxeo mexicano, que está en la cumbre de su carrera. Jackie, platícanos, vas con Diana Yara, la colombiana, defendiendo el título Super Gallo AMB. Así es, bueno, pues tenemos una pelea próxima ya el 5 de mayo, pues sabemos que Diana es una peleadora bastante dura, bastante fuerte, ha peleado en pesos más arriba. Pero bueno, yo creo que estamos trabajando duro para salir con las manos en alto. Jackie, ¿qué otros planes tienes en mente después de esta pelea? Se habla de la guerrera, que ya hay muchas pláticas, que ya está avanzado, ¿qué sabes tú? Así, mira, la verdad, todavía no hay nada concreto, nada ya realizado. Yo ahorita tengo pelea para el 5 de mayo, te digo, estoy entrenando de pareja, pareja que es la que sigue para mí, es la más importante. Parece que también en julio tengo actividad, entonces ahorita yo estoy trabajando por mi parte, todavía no hay nada concreto de este lado y si se da la pelea, pues adelante, lo estamos esperando desde a mediados del año y todavía las empresas no se ponen de acuerdo. Jackie, platícanos más o menos, ¿qué ha sido tu carrera? ¿Cómo has sentido que ha sido tu carrera a través de estos años? Pues mira, la verdad, ya cumplo este año 11 años de carrera como boxeadora, si bien yo creo que los dos últimos años son los que me han sacado un poquito más adelante, pues se ha dado más la importancia en el boxeo femenil y bueno, yo creo que ha sido parte de todo el trabajo que hemos perseverado, yo creo que ha sido eso el básico en este deporte, pues porque varias veces he estado a punto de dejarlo por seguir mi carrera, por seguir a hacer otras cosas, porque veía que no había mucho apoyo dentro del boxeo, pero yo creo que finalmente alcanzamos a agarrar algo y pues es importante, es importante poder ser de las principales intentos del boxeo. Jackie, te agradezco mucho tus palabras para boxeo de knockout. No, gracias, gracias a ti.